Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el sol empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora Que el sol empieza, mueve la cabeza Y salto de duro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanzar la locura Morena, ven a mi lado Y salto de duro, no te quite ahora Que el sol empieza, mueve la cabeza Y salto de duro, no te quite ahora Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora Que el sol empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanzar la locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanzar la locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado gatheredo Oh-oh-oh Oi-oi-oi Oi-oi-oi-oiLa É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oh-oh-oh-oh Oi-oi-oi-oi-oi Seja morena Oloira Ven a mi lado Mananizar Kuduro Oh-oh-oh-oh Arran Joespa La mano arriba Cintura Simple a sola Bueno Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora ¡Suscríbete al canal!